Me llevo un subsidio que nos va a servir para financiar las capacitaciones que se hicieron acá en la cancha municipal de hockey. Esas capacitaciones fueron abiertas a toda la comunidad de hockey de la zona. Vinieron jugadores que están jugando en las altas ligas del país, muy buenas, arqueros, jugadas específicas, jugadas general. Estos fondos se van a destinar al pago de esas capacitaciones. Es muy importante porque realmente la asociación se financia con los clubes y en realidad con las jugadoras, que ya el hockey es un deporte que es bastante oneroso. Por lo tanto, cualquier subsidio o cualquier beneficio que es muy valorado por nosotros, lo agradecemos un montón. Avelino ya en el año anterior también colaboró con la federación y el año que viene también supongo que va a colaborar. Así que sí, es muy importante. Cualquier subsidio que recibamos está abocado a agrandar este deporte, a incluir más jóvenes, a que más chicos y chicas puedan jugar en este ámbito, en un ámbito que les va a dar una formación. Vamos a seguir trabajando, la asociación va el año que viene, esperemos que podamos terminar con nuestra personería jurídica, desarrollar los campeonatos, ya más o menos va a empezar a fines de marzo, va a empezar el campeonato oficial. Para poder terminarlo más o menos en octubre y después poder salir a jugar a otros lugares, la federación cuenta con cuatro seleccionados de tres categorías.